Música Monstruos, diablos, fantasmas, brujas, el terror, para mí es un género menor. ¡Para! Esto no ha pasado. No vamos a volver a hablar de ello. Vamos a jugarlo. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Y estos son mis colegas del club de lectura. El pirado. La cría. El influencer. La bibliotecaria. La pibón. La prota. El intenso. Y el pagafantas. Nosotros. Hasta que somos los más frikis del terror de la universidad. Se merecen morir por lo que hicieron. Por eso van a perder la vida de uno en uno en cada capítulo de esta novela. Que me haya escrito esto, tuvo que estar ahí. Es alguien del club. Ángela no confía en ti. Preferirías que estuviese muerto, así descartar que no soy el payaso. Hay un segundo capítulo. El payaso lo acaba de subir. Está jugando con nosotros, joder. Sé cómo averiguar quién es el payaso. Yo sé que lo habéis hecho todos por mi culpa. ¡Suscríbete al canal!